Este es el comentario ganador del video anterior, y ahora dejen en los comentarios, si hicieran una versión robótica de ustedes, ¿qué mejora le pondrían? Hola amigos del internet, bienvenidos a un nuevo video de Kaijus y de Godzilla vs King Kong, en específico este video El día de hoy le estaremos dando un vistazo a todos los Kaijus que van a aparecer en el filme, tanto como confirmados, que son super obvios algunos, hasta los cuales se han rumorado que van a salir y que tal vez vayamos a ver en el filme Como sea, siempre les voy a decir cuando es algo 100% confirmado y cuando es solo especulación Antes de empezar les recomendaría ver mi video del análisis del trailer de Godzilla vs King Kong, pero si ya lo vieron, solo déjenme recordarles que esto podría tener spoilers para la película Y si ustedes no quieren saber nada acerca de ello, no estén viendo este tipo de videos Como sea, con los que nos quedamos vamos a darle un vistazo a todos los monstruos, Kaijus y Mechas, si escucharon bien Mechas, que van a salir en esta película Empecemos con los demasiado obvios, ¿quieren? Primero que nada tenemos a Godzilla, y ya saben, es el indiscutible rey del Monsterverse, de Legendary y de Warner Bros Como sea, Godzilla vuelve en su forma más peligrosa nunca antes vista, ya que está peleando contra los humanos en lo que vemos en el trailer Aunque hay muchas teorías de que este no es Godzilla, sino Mecha Godzilla disfrazado de Godzilla o Mecha Godzilla provocando al Godzilla original para que destruya el mundo La versión que veremos es una versión muy enojada de Godzilla que va a estar destruyendo las ciudades en donde pase Algo que no había hecho en las anteriores películas Sin embargo, su pelea contra el chango es lo que todos queremos ver en el filme y creo que es el Kaiju más icónico de toda esta película Luego, por supuesto, tenemos a Kong, que en realidad todavía no es King Kong He estado viendo muchos videos en donde le dicen King Kong y no es así, Kong es solamente Kong por ahora Y tal vez al final de la película lo nombren King Kong de alguna u otra manera Y quién sabe, tal vez destruya o vence a Godzilla y él se quede como el rey de los Kaijus y por eso sea King Kong Como sea, King Kong ha tenido un cambio drástico de 40 años dentro de este universo y por eso es que está tan gigante Y yo creo que dentro de la película también nerfearon un poco a Godzilla y bufearon al mono para que su encuentro sea más parejo Y lo veo como una pequeña mala decisión ya que había pasado muchísimo tiempo desde que nació Kong hasta los eventos de la Isla Calavera Y desde esa película esta no ha pasado tanto tiempo, así que me hubiera gustado más que hicieran a King Kong gigante desde un principio Lo siento, lo siento, Kong Ahora tenemos al Nozuki Y ya saben que el Nozuki es esta cosa que apareció en el trailer a la cual yo llamé Mantarrayas de la Muerte Voladoras Y sí, originalmente nos habían enseñado juguetes de esta película en donde se llamaban Nozuki Sin embargo Legendary Pictures sintió que no tenían ese nombre tan pegajoso y que era muy difícil de decir para, ya saben, los gringos Y ahora estos se llaman Warbats Estos se asemejan a las cobras gigantes con cuerpos delgados pero largos y piel marrón grisácea Sus costillas alargadas se pueden extender a la piel más laxa y crear una estructura similar a una capucha roja que pueden actuar como alas No sé cómo es que vuelan realmente porque se miran más pesados para el tamaño de sus alitas Pero como sea, están saliendo de lo que es la Hollow Earth o la Tierra Hueca En donde viven muchos Kaijus y pues se ve que están saliendo de ahí para luchar contra Kong Sin embargo algo que me llama la atención es que se pegan entre ellos mientras van volando Lo que me hace creer que no son tan buenos voladores sino que son más como serpientes Sin embargo sus habilidades completas no han sido reveladas ya que el filme no ha salido obviamente Pero no creo que tengan ningún tipo de disparo ya que los juguetes no nos enseñaban nada de eso Y sí, creo que este es uno de los más curiosos Kaijus que he visto dentro de este universo Y ahora movámonos con otro menos conocido Ahora tenemos a los Kamasots Originalmente pensamos que iba a ser solo un Kamasot Pero dentro del trailer nos enseñan que son varias de estas criaturas como murciélagos Sacados directamente de la película de Morbius Como sea, este es un Daikaiju creado por Legendary Pictures para el MonsterVerse Y según nos revelaron algunas fuentes internas sobre la película Estos van a luchar contra Kong antes de los eventos de Godzilla vs King Kong Así que lo que vimos en el trailer en donde Kong estaba debajo de una gran llama azul Con la forma de Godzilla luchando contra estas cosas Podría ser un flashback dentro de la película O algo que pasó antes de los eventos que vamos a verse desarrollar dentro del filme Kamasots, que literalmente significa murciélago de la muerte Era un dios murciélago maya asociado con la noche Y como soy de Guatemala, sé que está asociado con la muerte y el sacrificio Este nombre probablemente fue elegido porque el Kamasot se parece mucho a un murciélago Y debido al estado divino que tienen los titanes dentro de este universo Y que este es capaz de desafiar a Kong Es posible que este Kaiju podría haber sido adorado por los mayas como un dios de la muerte Como sea, esta es una enorme criatura parecida a un murciélago color gris Con cuernos y rasgos faciales muy demoníacos Sus garras y alas están cubiertas por púas largas y afiladas Y también tiene lo que parece ser un pelaje color negro Que cubre con totalidad su rostro, su torso y algunas partes de su cuello Sus maníbulas están llenas de docenas de dientes afilados como dagas Y la corda del Kamasots es larga y está cubierta de púas Así que obviamente las púas van a ser su principal modo de atacar y de hacerle daño al Maca Kong Como sea, este personaje al parecer también viene de la tierra hueca Y causaría estragos para ya sea King Kong o Godzilla Como sea, Kamasots se encontró por una antigua civilización maya hace muchos años Y por eso había sido conocido desde antes Tal vez desde Godzilla King of the Monsters ya sabíamos sobre este Kaiju Se hace referencia por primera vez al Kamasots en un extracto de las notas de la doctora Ellen Chun Tomadas del Popol Vuh en Godzilla King of the Monsters, la novelización oficial Como sea, el Kamasots se parece mucho al murciélago gigante de la serie de Godzilla Eso no tiene mucho que ver con la película pero es interesante saberlo Ahora los Skull Crushers de la película de Kong la Isla Calavera también están confirmados a regresar Probablemente van a salir al principio luchando contra Kong O en algún momento cuando se desaten todos los monstruos de la tierra hueca Esto va a estar muy interesante porque no los hemos visto desde el 2017 en Kong la Isla Calavera Y va a ser muy curioso verlos como han evolucionado dentro de los 40 años que han pasado dentro de este universo Y sería genial también que hayan crecido un poco para darle más pelea a Kong que también se volvió super gigante Va a estar interesante y me muero por verlos ya en la película Ahora tenemos al Kaiju del cual todos hemos estado hablando toda esta semana Que es Mechagotsila Ya lo habían confirmado desde hace mucho Hice varios videos de cómo podrían integrarlo a este universo Que los pueden ver aquí en la tarjetita que está arriba Sin embargo, al parecer Mechagotsila en esta película va a tener un origen totalmente nuevo Y va a tener una especie de integración con la máquina orca que vimos en la anterior película Eso me lo han dicho muchos comentarios Y que él va a ser el que esté provocando a Godzilla para que esté destruyendo las ciudades Me gustaría más que él se estuviera pasando por Godzilla Como lo vimos en la película de Godzilla vs Mechagotsila Muy, muy, hace muchos años Y bueno, Mechagotsila sería un Daikaiju mecanizado Creado por Legendary Pictures para Godzilla vs Kong Pero podría estar tomando referencias de la película de Godzilla vs Mechagotsila de 1974 por Toho Tengo un video explicando esa historia de Mechagotsila así que la pueden ver Pero les puedo dar un pequeño resumen Y es que Mechagotsila fue construido por los alienígenas del Black Hole Planet 3 Que siguieron estudiando a Godzilla para poder vencerlo con su propia versión de este Kaiju Y poder conquistar la Tierra ya sin defensores Finalmente Godzilla lo pudo destruir junto a la ayuda de King Cesar Que es otro Kaiju que salió en esa película Legendary podría estar tomando referencia de este filme Y poniendo a Godzilla con King Kong para lograr vencer a Mechagotsila Y ha hablado mucho de que aliens pueden aparecer en esta película Ya saben para la creación de Mechagotsila Pero también vimos al hijo del profesor Serizawa durante el trailer Activando a Mechagotsila Por lo que creo que los alienígenas le van a dar tecnología a los humanos Y juntos van a construir a este robot para poder defender a la Tierra Pero los alienígenas van a traicionar a los humanos Y van a hacer que Mechagotsila luche contra Godzilla y King Kong La cual sería muy genial Es la primera vez que vamos a ver un robot de este tamaño en este universo Y es simplemente muy emocionante Que estén trayendo elementos de antiguas películas de Godzilla para este universo Y me gusta que ya no lo están haciendo todo oscuro y super real Sino que ahora le están metiendo bastantes cosas chistosas como en los filmes originales Incluso vemos naves que supuestamente son vehículos creados por los humanos en el fondo del trailer Pero vamos esto si ya nada que ver con el mundo real Me gusta mucho este enfoque que le están dando a la película Ahora otro posible origen que le podrían dar a Mechagotsila Es el de Mechagotsila vs Godzilla 2 En este filme Mechagotsila fue creado por el centro de contramedidas Godzilla de las Naciones Unidas Y controlado por una rama militar llamada G-Force Y lo hicieron utilizando tecnología Futurian Extraída de los restos de Mecha King Ghidorah Y esto tiene mucho parecido con lo que vimos al final de Godzilla King of the Monsters En donde recuperaron la cabeza de Ghidorah Quien sabe si de ahí pueden salir las conexiones necesarias para crear a Mechagotsila Ahora otros kaijus que pueden aparecer en la película que no están confirmados Pero creo que tienen buena posibilidad de salir Son Rodan que no murió en el anterior filme y puede volver como un sirviente de Godzilla O ya sea una víctima de Kong También Mothra podría volver porque vimos al final que hay un huevo extra de esa especie Y podría volver como la segunda novia de Godzilla o algo así Esto ya es demasiado especulación y ya saben ya lo pueden tomar con bastante sal Pero Mecha King Ghidorah podría aparecer al final del filme Luego de que logran destruir a Mechagotsila pueden decir como que Bueno vamos a crear uno más poderoso Y ya está Mecha King Ghidorah que podría ser el villano para la siguiente película Pero eso ya es estirar demasiado la trama Ahora estos no son kaijus por decirlo así Pero son personajes que han salido en las películas que pueden volver en esta película Primero tenemos a los Black Hole Planet 3 Aliens Que son alienígenas con cara de mono que trajeron al primer Mechagotsila Estos podrían aparecer aunque no creo que aparezcan También son conocidos como los Simians por su ya saben cara de simio Y aparecieron por primera vez en 1975 Como sea los Siliens son otra opción de alienígenas que podrían ayudar a la creación de Mechagotsila Estos aparecen en bastantes filmes de Godzilla Pero son más conocidos por la creación de Space Godzilla y no de un Mechagotsila Finalmente tengo a los Futurians que son básicamente humanos Que vienen del futuro Aunque afirman haber venido a salvar a Japón De hecho son terroristas radicales cuyo objetivo es destruir Japón en el pasado Antes de que pueda convertirse en una superpotencia económica corrupta en el futuro Básicamente son terroristas del futuro que vienen a dar tecnología para destruir a Godzilla y a Japón Estos personajes podrían salir en la película aunque no lo creo Y serían una bonita adición a este universo Bueno chicos estos son todos los monstruos que creo que van a salir en este filme Ustedes díganme creen que van a salir otros Creen que por fin vamos a ver a Destroyah en estos filmes Es mi Kaiju favorito de Godzilla y me gustaría verlo Como sea dejen en los comentarios cuáles les gustaría ver a ustedes Nos vemos a la siguiente Un abrazo de nalgas Un abrazo de nalgas